Buenas noches, Fitness Prenurs. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos desde el bello Puerto Vallarta. Vamos a platicar de todo lo que está sucediendo actualmente porque ya, ya, ya llegó a México. Ya llegaron las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Educación Pública para cancelar clases de los niños y obviamente eso es uno de los principales puntos que repercute en estas clases fitness de acondicionamiento físico. Pues bueno, entonces son indicadores, si quieran o no, algo está pasando en el mundo con respecto a la industria del fitness porque esto obviamente afecta, afecta a la industria del acondicionamiento físico pues porque muchas de nuestras clases o muchos de los espacios donde se imparte todo esto del acondicionamiento físico pues son cerrados o hay interacción entre las personas y pues obviamente son zonas de riesgo actualmente entonces esto obviamente que tiene repercusiones y apenas ayer leí un artículo muy, muy, muy interesante acerca de que ahora ya la gente ya no se puede burlar de Pelotón ¿Y qué es eso de Pelotón? Pues es una de las plataformas online en las cuales la gente puede hacer ejercicio desde su casa entonces lo más lógico, bueno no lo más lógico, pero si no lo sabías algo de lo que va a repercutir esto es en un boom justamente de eso de clases online, del sistema online les voy a dejar aquí abajito en los comentarios el enlace para este artículo que es del New York Times y que habla exactamente de eso como que a partir de esto que sucedió con el coronavirus los servicios digitales de clases fitness se fueron para arriba vendieron incluso también otros servicios que no fueran de ejercicio por ejemplo Netflix o entretenimiento desde casa también para arriba, ¿por qué? porque la gente pues está encerrada en sus casas pues busca qué hacer pues lo primero, lo más fácil es el televisor, la computadora, los medios digitales para hacer algo y pues bueno por salud mental la gente tiene que estar activa no puede estar totalmente encerrada en sus casas o bueno si lo está pues tiene que hacer algo algo porque si no nos vamos a volver locos y pues bueno ahí existe la gran oportunidad de mercado de empezar a explotar esto que tal vez tú no lo tenías en mente pero que está siendo una verdadera realidad que es usar esto, usar estos medios digitales para tener comunicación, interactuar de una manera diferente y sobre todo ofreciendo nuestros servicios fitness de manera online entonces eso es bastante interesante lo que se viene a este respecto porque bueno incluso en el sistema que yo imparto que es Zumba Zumba ya hizo un comunicado interno con sus instructores explicándoles la manera en la que lo deben de hacer usando la marca de Zumba mencionan que se debe de hacer con Skype, con sistemas que no se quede la grabación en vivo etcétera, etcétera, etcétera pero eso es usando la marca de ellos pero si tú tienes tu propio sistema o un sistema libre o simplemente das clases generales pues puedes ofrecer el servicio como tú quieras es decir sin necesidad de un uso de marca entonces tú puedes ofrecer el servicio cobrarlo en fin se abre esta caja de Pandora de posibilidades para conectar con la gente porque tú puedes decir bueno se va a saturar el mercado yo te puedo decir que no tanto porque la gente va a seguir buscando tus clases o hay algo en tus clases por los cuales tú conectas con la gente y estos medios digitales ayudan muchísimo para conectar con la gente entonces no es limitante no es limitante para nada el decir uy no es que todo el mundo va a subir y entonces nadie va a querer la mía inténtalo inténtalo empiezas a hacer experimentos y vas a ver si tienes resultados por lo pronto en lo personal ¿qué es lo que hice? ¿qué es lo que empecé a adaptar en mis clases de acondicionamiento físico o de baile fitness? pues es principalmente hice el comunicado de que voy a continuar con mis clases con las respectivas precauciones para evitar contagios todo lo que está fomentando la Secretaría de Salud y además estoy ofreciendo el servicio online para las personas que así lo requieran ya había hecho en algún momento un experimento de hacer mis clases de manera online así que ahí tengo el backup o tengo los videos y la cosa es ver si es necesario conseguir una plataforma adecuada para que se pueda hacer de manera automatizada el proceso de venta pero pues todo esto aquí es como un prueba y error prueba y error prueba y error primero ofrecerlo ver si la gente lo quiere si te lo pide y si te lo pide empiezas a trabajar en ello no al revés es decir esta es la nueva manera de hacer negocios aquí en la era digital que se llaman los Lean Startups o simplemente empezar con algo con el con el producto mínimo viable que la gente necesita que es el video que lo puedan ver en sus casas y ya sobre eso si empiezas a ver que hay suficiente gente o hay un mercado que te lo está pidiendo más de una manera más intensa o más grande o mayor es decir un mayor número de personas que te lo piden pues ya le empiezas a meter los kilos a ofrecer este servicio de una manera más automatizada para poder llegarle a las masas es decir que manejar la venta de 3, 4, 5 personas es sencillo pero manejar la venta online para 100 personas pues se vuelve más complejo y necesitarías de herramientas adicionales para poder vender tus clases de manera online en alguna plataforma que así lo puedas hacer entonces este es el inicio de una nueva tendencia que va a ser actualmente las clases online puede durar puede continuar tal vez pero ya te había dicho que esto de usar la tecnología para llegar a la gente sin necesidad de movernos es algo que va a suceder tarde o temprano ya sea para estudiar ya sea para tomar clases fitness ya sea para interactuar en fin porque que pasaría por decir un ejemplo te has puesto a pensar que pasaría si a futuro realmente se acabara el petróleo esto sería la solución tal vez tal vez pues bueno esta era la pequeña reflexión que quería dejarles aquí en domingo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video aquí en Global Fitness pero los saludo desde Puerto Vallarta bonita noche bye 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 Gracias.